Música 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 Puse mis ojos, aire que retiro, pero en mi vida vos te recortivo Abrientas lejanas, hoy estás dentro mío, loco mirarte, has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% cuando pronuncio, muero por tus besos Te emocionaste, un mundo sereno, te has soñado en mis sentimientos Ay, cómo has hecho, para que te quieras, te tengo metido como planta en la tierra Sin mover un dedo, has hecho adorarte, la primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mi sueño, todo lo que quiero Y no me canso de decirte te amo, en mi mundo te amo, te amo Puse mis ojos, aire que retiro, pero en mi vida vos te recortivo Abrientas lejanas, hoy estás dentro mío, loco mirarte, has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% cuando pronuncio, muero por tus besos Te emocionaste, un mundo sereno, te has soñado en mis sentimientos Ay, cómo has hecho, para que te quieras, te tengo metido como planta en la tierra Sin mover un dedo, has hecho adorarte, la primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mi sueño, todo lo que quiero Y no me canso de decirte te amo, en mi mundo te amo, te amo Y esto es para ti Pa' producciones, Eva Buenas noches Ay, cómo has hecho, para que te quieras, te tengo metido como planta en la tierra Sin mover un dedo, me enamoraste, a primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mi sueño, todo lo que quiero Y no me canso de decirte te amo, te grito al mundo, te amo, te amo Lima 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 ¿Pero diles que animo? ¿Cerano? ¿Qué? ¿Diles que animo? ¿Por qué no animo? Oye dile